...donde se nos encasilla siempre en el ámbito del cuidado. Somos las que cuidamos mayoritariamente de nuestras familias, bien sean niños o sean ancianos. Y somos las únicas empleadas en el servicio doméstico, donde apenas tenemos derechos. Sin embargo, nuestras universidades están llenas de mujeres, mujeres que están estudiando carreras técnicas y con excelentes notas, mujeres que son tan buenas que incluso en los actos de graduaciones obtienen los mejores expedientes académicos. Pero algo está fallando. Cuando se incorporan al mercado laboral, este éxito universitario no se ve reflejado y los mejores puestos son ocupados por hombres. En España tenemos una brecha salarial de un 24%. Es decir, la diferencia entre el salario de un hombre y una mujer es de un 24%. ¿Y a qué se debe esto? Pues se debe principalmente a que participamos o cuentan con nosotros poco en el mercado de trabajo. Trabajamos menos horas que ellos y menos años. Y recibimos salarios más bajos. La actual crisis económica en la que la precariedad laboral está a la orden del día se ha cebado con las mujeres. Mujeres que trabajan a tiempo parcial. Mujeres que son hoy pobres, pobres trabajadoras, pero que serán pobres pensionistas el día de mañana. Actualmente, la diferencia entre las pensiones, entre hombres y mujeres, es de un 34%. Esta nueva brecha se dará al día de mañana más acuciantemente. Además, las mujeres tenemos dobles jornadas. Trabajamos dentro y fuera de casa. Es cierto que nuestros compañeros en los últimos años han tomado responsabilidades dentro del hogar, pero aún no existe una corresponsabilidad real. Y mientras esta no se produzca, nuestro espacio de ocio y descanso es mucho menos reducido que la de ellos. ¿Y qué vamos a hablar? Cuando la cabeza de familia es una familia monoparental. En este caso, el ocio y el descanso prácticamente no existen. Mujeres que están al frente de sus familias, que necesitan trabajar duramente para atenderlas. Mujeres que en muchas ocasiones, y sobre todo debido a la precariedad laboral, deben solicitar la renta de garantía de ingresos para poder atender las necesidades familiares y poder llegar a fin de mes. También me debo acordar en este momento de las mujeres que sufren doble discriminación, como son las mujeres discapacitadas. Mujeres que lo tienen muy difícil para incorporarse al mercado laboral, pero también muy difícil para sus relaciones sociales. Tanto la unidad monoparental como las mujeres con discapacidad necesitan de una nueva ley de familia, donde se contemplen estas nuevas situaciones y otras venideras. Y los socialistas lo vamos a hacer, porque lo llevamos en nuestro programa. Hoy tampoco puedo dejar de lado a las mujeres de más de 65. Estas mujeres que dedicaron toda su vida a ser economistas y cuidadoras del hogar. El otro día me decía una mujer, mi marido lo ganaba, pero yo no lo gastaba. Y así pudimos pagar el piso, y así pudieron estudiar nuestros hijos. Mujeres que no cotizaron porque no pudieron, porque cuidaron de hijos, después cuidaron de sus padres o sus suegros, y ahora cuidan de sus nietos. Y actualmente muchas de ellas son el único sustento de sus familias. Sus hijos o sus nietos dependen económicamente de ellas. Mujeres que han sido las grandes sacrificadas del sistema. Mujeres que además, cuando enviudan, ven reducida su pensión al 52% de la base reguladora que tenía su marido. La pensión se reduce casi a la mitad, pero ¿qué ocurre con los gastos? La calefacción, la comunidad, la luz, siguen siendo los mismos y al mismo precio, o aún más altos, con lo que en un abrir y cerrar de ojos, estas mujeres, al quedarse viudas, además se convierten en pobres, en mujeres que tampoco pueden llegar a fin de mes. Mirad, los socialistas, en el año 2011, realizamos una ley, la Ley 27-2011, en la que incluimos que estas mujeres cobrasen el 60% de la base reguladora, en lugar del 52. ¿Qué ha hecho el Partido Popular cuando ha llegado al Gobierno? No ponerla en marcha. Y eso que fue una ley que ellos mismos apoyaron en el Gobierno de Zapatero. Pero a partir del 21 de diciembre, los socialistas, con Pedro Sánchez, retomaremos esta ley, la volveremos a poner en marcha. Y estas viudas se sentirán mucho más, mucho mejor. Compañeros y compañeras, ayer, además, escuchaba un dato que me sorprendió. El 10% de las mujeres indigentes, perdón, el 10% de los indigentes son mujeres. Mujeres que, además, sufren otra doble discriminación de la que nadie habla. Y es que normalmente son víctimas de abusos sexuales por parte de los propios hombres que viven en la calle con ellas. Compañeros y compañeras, las agresiones sexuales están al orden del día. Y este grave problema hay que atajarlo de una vez por todas. Es necesario atajar los ataques contra la libertad sexual de la mujer. Y también realizar urgentemente un pacto de Estado para erradicar los asesinatos de mujeres en manos de sus parejas o exparejas. Como sabéis, ayer asesinaron en Zaragoza a una mujer. Ya son 53 las mujeres asesinadas, no matadas, como dice la prensa, durante el 2015. Ayer, una vez más, sentí vergüenza de que el ministro de Igualdad, de que el ministro Alfonso Alonso, sea a la vez por la pasividad que ha tenido ante este grave problema. Pasividad absoluta y falta de interés, reduciendo las partidas presupuestarias destinadas a violencia de género y a la ley de dependencia. Compañeros y compañeras, el Partido Popular ha sido pasivo en esta materia, no destunando recursos. Pero no creáis que lo vamos a tener mejor si Ciudadanos llega al Gobierno. Ciudadanos tiene medidas mucho más perversas, como rebajar el agravante penal en casos de violencia de género. O también podemos escuchar opiniones retrógradas, como ocurrió ayer en Cantabria, en la que el candidato al Congreso decía que el aborto también es violencia. Me parece que no nos hace ningún favor a las mujeres. Estos hombres o estos partidos no nos representan. Como decía, el Partido Popular con Alfonso Alonso a la cabeza también ha hecho recortes en la ley de dependencia. Esta falta de presupuesto ha hecho que muchas mujeres vuelvan a ser cuidadoras gratuitas de sus familiares, además de haber enviado al desempleo a muchas mujeres que estaban cotizando gracias a este recurso. Compañeros y compañeras, he hablado de problemas y desigualdades con las que nos enfrentamos las mujeres día a día. Pero, ¿qué deciros? En la política no estamos mucho mejor. Solo el 34% de las candidaturas presentadas en las 52 circunscripciones electorales por los grandes partidos, por PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos y Unidad Popular, están encambizadas por mujeres. Solo el 34%. Desde el 2007 hay una ley, por cierto, socialista, que impone mantener un mínimo del 40% de los puestos para cada sexo. Entramos de cinco diputados. Los partidos cumplen con ese porcentaje, pero las listas se han confeccionado de tal manera que es menos probable que las mujeres ocupen un escaño en el Congreso o en el Senado. Si realizamos un análisis sobre las mujeres cabeza de lista, nos encontramos con que Podemos solo lleva en sus listas encabezando un 19% de mujeres, Ciudadanos un 21%, Izquierda Unida un 27%, el PP un 35%, mientras que el Partido Socialista llevamos el 50%. Las mujeres encabezamos el 50% de las listas. Los puestos de salida en los que los otros partidos prevén obtener escaños están copados por hombres y reducen las posibilidades de las mujeres al situarlas en últimas posiciones, mientras que el Partido Socialista apuesta por la paridad. La incorporación de Podemos y Ciudadanos a las cámaras sin mujeres encabezando sus listas hará que tanto el Congreso como el Senado sean cámaras aún más masculinizadas y eso, mujeres, no nos beneficia, todo lo contrario. Compañeras y compañeros, el único partido que asegura la incorporación de mujeres a las cámaras en igualdad es el Partido Socialista, en el que, como ya he dicho, las mujeres encabezamos el 50% de nuestras listas y, además, nuestras listas son cremallera. Yo, como mujer y socialista, quiero estar en el Senado a partir del 21 de diciembre y contribuir a recuperar mi derecho a decidir con una ley de aborto moderna y actualizada, a luchar por la libertad sexual de la mujer. Quiero estar para hacer aportaciones como familia monoparental a la nueva ley de familia. Quiero estar para que la ley de dependencia libere a las mujeres del cuidado gratuito. Deseo aprobar una ley de igualdad en empleo que garantizará la igualdad salarial entre mujeres y hombres y eliminaremos la brecha salarial. Y, por supuesto, quiero estar para apoyar ese pacto de Estado en el que erradiquemos la violencia de género. Pero, sobre todo, compañeros y compañeras, quiero conseguir una sociedad mucho más igualitaria para hombres y mujeres. Pero, para ello, necesito que el día 20 de diciembre acudáis a votar y votéis al Partido Socialista porque la única alternativa real a Rajoy es Pedro Sánchez y si el día 20 de diciembre gana el Partido Socialista, gana Pedro Sánchez y ganaremos todas las mujeres. Muchas gracias. Egunon, Egunon Gustioy, muchísimas gracias a todos los que os habéis acercado hoy hasta esta plaza para hablar de igualdad porque llevamos mucho tiempo hablando de igualdad o, más bien, para ser más exactos, hablando de desigualdad a lo largo de esta campaña, de las desigualdades económicas, sociales y políticas fraguadas tras el estallido de las crisis y sobre todo de las políticas de Mariano Rajoy que no han hecho más que acrecentarse en España en estos años. Pero, como ha dicho Julia, si un colectivo se ha visto especialmente afectado por las políticas de Rajoy ha sido el colectivo de las mujeres, son las que más han sufrido la desigualdad en estos años. Si alguien se ha visto especialmente agredido por el ensanchamiento de esa brecha, somos las mujeres. Sí, porque a lo largo de toda la legislatura Rajoy ha demostrado algo muy claro y es que gobierna contra las mujeres. Todas las embestidas antisociales del Partido Popular han sido en esencia embestidas contra las mujeres. La reforma laboral que precariza el empleo y favorece el despido ha sido una embestida fundamentalmente contra nosotras, contra las mujeres. Hoy el paro tiene rostro de mujer, la precariedad laboral tiene rostro de mujer, los contratos por horas con salarios de miseria también lleva rostro de mujer. La contrarreforma del aborto que impide a las mujeres decidir sobre su maternidad es también un recorte de nuestros derechos y una embestida contra nosotras. La bajada de las pensiones es una embestida contra las mujeres mayores que cobran pensiones muy por debajo de la media. Los recortes en la ley de la dependencia que condenan a muchas mujeres al cuidado de sus mayores y de sus familiares dependientes también es una embestida contra las mujeres. Son unos recortes que nos devuelven a los tiempos en los que las mujeres se encargaban exclusivamente del ámbito del hogar. Y el lunes en el debate Rajoy se indignó porque Pedro Sánchez le dijo que había recortado los derechos de las mujeres pero claro que los ha recortado claro que sí cada decreto cada ley cada política impulsada por el Partido Popular ataca la igualdad de todos pero es una medida que ataca fundamentalmente a las mujeres. Pero si hay una materia en la que el gobierno de Rajoy ha demostrado una especial insensibilidad contra las mujeres ha sido la de la violencia de género porque es inaceptable que ante un drama de esta magnitud el Partido Popular en esta legislatura reduzca los recursos que se destinan al frente de ella hasta un 26% menos en esta legislatura y lo grave no es solo lo que ha pasado lo grave es lo que puede pasar si las cosas continúan igual y no se cambian porque en esto también coinciden las dos derechas la de Rajoy y la de Rivera es el machismo que niega la violencia de género porque Albert Rivera ese aspirante a ayudarle a Rajoy y a continuar en la presidencia está diciendo que está en contra de la política de cuotas o que quiere eliminar el agravante penal en los delitos de violencia de género y tenemos que escuchar también a candidatas de ciudadanos decirnos cosas tan graves como que es igual de grave que un hijo vea matar su padre a su madre que su madre a su padre porque les cuesta tanto entender el fondo del asunto de qué va este tema de por qué el agravante de violencia de género porque es necesario mantenerlo y cuál es la raíz de este problema porque yo lo que veo es que la derecha está empeñada en gobernar contra las mujeres en hacer de ellas ciudadanas de segunda categoría y eso no lo podemos permitir fue un gobierno socialista el que sacó adelante hace 11 años ya la ley de violencia de género y será un gobierno socialista el que haga de la lucha contra la violencia de género una cuestión de estado y una prioridad política porque es necesario volverlo a poner en la prioridad en la primera línea de la acción política en España Alderdi Popularra eta Ciudadanosek bere machismoan bate giten dute Alderdi Popularra eta Ciudadanosek género inderkeriaren ucasioan bate giten dute Rajoyren lege aldiau emakumen eskubideen defentzan galdutako lege aldia izanda eta bi alderdi hauek batzen badira ez da atxera bueltarik izango eta hori ezin doguon hartu hurrengo igandean bi aukera izango ditugu zoilik edo Rajoy edo Pedro Sánchez eta aldiren botogustiak behar ditugu gezurrekin amaitseko manipulazioarekin amaitseko murrizketekin amaitseko Euskadiko eta Espainiako iritar aurrerako igustien botoak behar ditugu bengos espanan sinxotasuna esari aalizateko Rajoy ha dicho que está cocinando un acuerdo con Rivera para continuar en el gobierno en la Moncloa y Pablo Iglesias insiste en que no va a dar su apoyo al PSOE para que gobierne Podemos se ha convertido de esa manera en el mejor aliado de Rajoy para continuar en el gobierno de España por eso a tres días de las elecciones ha quedado claro que la única alternativa seria de gobierno al Partido Popular con opciones es un gobierno socialista que la única posibilidad de cortar con la derecha y con sus políticas es votando al Partido Socialista solo hay dos opciones el próximo 20 de diciembre o el gobierno decente de Pedro Sánchez o continuar con un gobierno indecente con Rajoy al frente indecente sí lo repito al PP le molesta escuchar esta palabra al PP le molesta también escuchar la verdad porque lleva demasiado tiempo escuchando sus propias mentiras y creyéndoselas pero Pedro Sánchez el lunes le dijo lo que tantos millones de personas pensamos que lo decente es decir la verdad que lo decente es trabajar por un país más justo que lo decente es defender a los ciudadanos defendiendo los servicios públicos defendiendo la sanidad y la educación que lo decente es ayudar a los que peor lo están pasando y garantizar las ayudas de la dependencia que lo decente es generar empleo estable con salarios dignos y subir el salario mínimo que lo decente es proteger a las mujeres víctimas de la violencia machista y garantizarlas un trato igual no solo en la teoría de la ley sino en la práctica en la vida real que seamos verdaderamente iguales que lo decente es garantizar un sistema de pensiones dignas para nuestros mayores y subir las pensiones más bajas sobre todo a las mujeres por eso por eso solo tenemos dos opciones el próximo domingo 20 de diciembre o el gobierno decente de Pedro Sánchez o el indecente de Mariano Rajoy por eso este domingo tenemos que agrupar todos los votos progresistas en torno a las candidaturas del Partido Socialista Obrero Español para sacar a la derecha del gobierno y para que la decencia se imponga definitivamente en este país y podamos construir una España diferente una España mejor en la que todos estemos a gusto muchas gracias 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 Gracias.